Este se turnó hoy en la, el día de ayer en la Junta de Gobierno, se va a analizar cuáles son los hechos probables que vamos a llamar a comparecer los dos órganos. ¿Sería en la Junta de Gobierno donde se definiría el proceso? Sí. ¿Sería una comparecencia ante el pleno? Eso es lo que definiríamos, sería ante el pleno o ante el, en el receso, porque también ya estamos el día 15, cerramos el periodo, pero también si tenemos en la Junta de Gobierno podríamos hacerlo. Al final, en la Junta de Gobierno tendríamos que definir cómo, cuál sería el procedimiento sobre todas las fechas y el mecanismo y el lugar donde estaría comparecer. Sí les da tiempo porque ya se acerca el cierre de la mesa.